Lo que pasa es que mi cuñada trabaja todo el día en la clínica San Julián. Entonces estacionó el auto en el estacionamiento de arriba que tienen, no sé cómo se llama la calle de arriba de 21 de mayo, Blanco Encalada me parece, ahí. Y ahora cuando salió a las 5 de la tarde para irse para su casa, se dio cuenta que se lo habían robado. Y bueno, fue a carabineros y todas las cosas. Yo vine a poner aquí la denuncia para si alguna persona lo ve. Ofrecemos recompensa por alguien que dé información fidedigna, ¿sí? Que permita encontrar el vehículo. Aparte que este auto se lo había comprado hace poquito, entonces es como bien fuerte la cosa. Mira, el auto es un Chevrolet Gemini Sedan. Es de color plateado. La patente es B larga, B larga, 7464. Y bueno, andaba con la sillita de la bebé atrás, en el asiento de atrás. ¿Dónde pueden dar a entregar la información? Al 91912892.